se viene investigando a través de la Fiscalía hasta que se ordenó allanamientos. En los allanamientos se encontró varias evidencias, se encontró a seis personas que estaban trabajando en la captación ilegal de dineros con el único fin de prácticamente derrobarse. Presentamos seis denuncias, en las seis denuncias se consiguió y con todas las evidencias el juez de Gualaseu que conocía la causa no considera que se deba dictar la prisión preventiva. Por tal razón se les pone en libertad únicamente presentándose cada mes saludando, como yo digo, al juez y la prohibición de salida del país. Eso ha dado para que esta señora, la principal acusada y los socios de ella vayan a amenazar diciendo que si no les alzan la denuncia les van a matar, que ellos han contratado ya a los chioneños y que ellos van a ver cómo hacen. La forma de captar el dinero era de recibir en efectivo todos los dineros que entregaban y esta señora a cambio le daba un cheque de ellos o una letra de cambio. El primer mes se pagaba y después no regresaban más. Esto ahora ya no tenemos seis denuncias, ahora tenemos veintiuna denuncia y más de ello tenemos cantidad, cantidad de personas que no en Gualaseu, sino en Cuenca, en Dele, en Paute y en todas partes. Incluso aquí están involucrados algunas instituciones de dinero como son las cooperativas. Les convencía diciendo maravillas que es una captación de dinero, esa plata era segura y que les iban a pagar un treinta por ciento sin ningún problema. El primero, el primer mes se les daba y después desaparecían. Desaparecía el de Don Nasa. Sí, y esperemos que no tenga el mismo fin, esperemos que mueran las personas para dictarles inocentes y mandarles al cielo y la gente se acabó. Entonces nosotros ahora que estas personas tienen bienes, que estas personas están libres, que ellos por fin nos devuelvan el dinero. Y los jueces están en obligación de asegurarles para la presentación en las diferentes etapas de juicio, lo cual los jueces se niegan, parece que tienen miedo o parece que tienen algún compromiso. Eso es lo grave.